Esto es lo inesperado. La duple de esta historia demuestra que hasta la mala suerte tiene fecha de caducidad. Luis Fernando Tena llegó a la cúspide de su carrera al triunfar con la selección mexicana Sub-23. No obstante, los próximos años estarían llenos de frustración para él. Por otro lado, la selección de Guatemala ha vivido momentos difíciles en las últimas décadas. Técnicos han ido y venido, además de suspensiones por parte de la FIFA. Nada les parecía funcionar, hasta que llegó lo inesperado. Luis Fernando llega para tomar las riendas del equipo. El destino juntó a estos dos alados para crear algo dulce. Gracias al profesionalismo y dedicación de Tena, hoy Guatemala logró lo que hace unos años era impensable. Meterse a la Liga A de la Nations League, calificando directamente a la Copa Oro y la cereza del pastel. Soñar con llegar a su primer mundial en 2026. El fútbol es así, nos regala encuentros inesperados.